Música Estamos en Cuarto Intermedio y es momento de hablar con Diego Martín, precandidato a primer concejal por Más Valores. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, con ganas de conocer este espacio, que bueno, en estas elecciones se presenta por primera vez. Sí, por primera vez nos presentamos, es un movimiento, llamémosle, nuevo, que se está generando recién ahora, que nace un poquito de la separación de algún partido, como nacen todos, pero bueno, justamente lo que nos identifica son los valores y esos valores hicieron que se arme un partido independiente, llamémosle. Claro, estamos hablando de una conformación nacional, que tiene representación nacional. Exactamente, inicialmente tiene representación nacional, muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, actualmente, porque es la prueba piloto que se está haciendo, como quien dice, en la provincia de Buenos Aires se alcanzó el 85% de las ciudades, así que estamos prácticamente en toda la provincia, con candidatos. Y después, bueno, a nivel provincial, bien digo, está Cintia Jóton encabezando la lista, y Gastón Bruno, que son los que están un poquito, los que armaron esta, llamémosle, coalición entre diferentes movimientos políticos, que tenían los mismos valores, entonces arman, bueno, y le ponen de nombre más valores. Y Diego, ¿y vos cómo llegaste en el armado local? Porque me imagino que cuando uno le llega la propuesta, bueno, tiene que analizar diferentes cuestiones. Sí, en realidad, en mi caso personal, no vengo del ambiente político, nunca fui, siempre opiné de política, como creo, opinamos todos. Panelista, panelista. Panelista, panelista, ¿viste? De intratable, ¿no? Panelista, sí, de la política. En mi caso, yo nací en Tandil, arranqué muy de abajo, yo limpiaba vidrios acá en el centro, y bueno, hemos tenido la oportunidad de ir creciendo, primero con un emprendimiento familiar, una pyme, después eso se fue creciendo, y bueno, hoy es una empresa, así que vengo de ese lado, un poquito del emprendedorismo y demás, y he tenido oportunidades de afiliarme a algún sector político, pero nunca me terminó de encuadrar un poco en mis valores, mis principios, en mi forma de ver la política. Y en este caso puntual, como hablábamos, como fue un movimiento bastante independiente, y el que viene segundo en la lista, Gastón Bruno, es un gran amigo mío, nos conocemos de un trabajo en lo social que veníamos haciéndose muchísimo tiempo, a nivel nacional, es una organización a nivel nacional, se llama Pasando la Antorcha, que es la juventud vinculada con el desarrollo social. Bueno, y él me estaba insistiendo hace mucho, digo, ponete en política, metete en política, y yo no, 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 hasta que bueno, llegó esta propuesta que me pareció bastante independiente, para que nosotros podamos armar el espacio, no nos metieron ningún tipo de alineamiento, ni bajada, libertad absoluta, y sí nos dieron el marco legal para poder hacerlo, entonces eso nos permitió, por ahí, enmarcar una idea que teníamos con gente amiga y demás, y del espacio también que vengo, que es un espacio de, en mi caso personal, de la iglesia evangélica, o la iglesia cristiana, podemos decirle. Entonces, bueno, ahí enmarcamos un poquito esto de los valores, y cuál sería la propuesta un poco de llevar a la sociedad, ¿no? Bueno, vos decís justamente, como este eje es bastante central, el tema del productivo y el tema también de la iglesia, que me imagino que es un ámbito, lo charlamos fuera de cámara, que por ahí muchas veces no se quiere meter o rozar con lo político, pero acá hay una decisión no solamente a nivel local, sino también casi a nivel nacional de muchos sectores de participar. Sí, yo creo que estamos en un, digamos, en un punto de inflexión a nivel social, social, económico, todo, ¿no? Y este momento clave creo que también nos impulsó un poquito a nosotros a decir, che, venimos trabajando hace, en el caso nuestro o de la iglesia que yo represento, 60 años en la ciudad, y nunca se visibilizó nada de todo ese trabajo. Entonces dijimos, no es por mostrarlo, pero sí es por decir, podemos aportar algo muy importante a la sociedad que por ahí lo está dejando de lado, y en mi caso fue eso lo que me motivó a meterme un poquito en el espacio político, y como decías vos, por ahí este marco, bueno, encuadró, ¿no? Es decir, vamos por esto y bueno, juguemos nueva. La iglesia sí queda un poquito al margen, el movimiento es totalmente independiente, por más que los conforman, tienen principios bastante similares, no es que la iglesia se involucra en política, sino que son gente que se congrega, que tiene los mismos principios, son los que hacen el movimiento, ¿no? Digo yo, para no mezclar esto de política y... No, porque además, por ahí en el trasfondo, uno entiende también que la comunidad de las iglesias evangélicas en Tandil es muy fuerte, por ahí no se visibiliza tanto, como vos estás diciendo, pero es muy fuerte, o sea, no estamos hablando de 10, 100 personas, estamos hablando de miles de personas y familias que están detrás de toda esta cuestión. Sí, mirá, en Tandil se calcula que hay alrededor de 7.000, 8.000 personas que se confiesan ser cristianos, por ahí enmarcamos bastante, o abrimos un poco el juego, ¿no? Montones de iglesias y eso, hay un consejo pastoral, como la gente, los católicos también están muy bien organizados, y bueno, es un núcleo de gente muy grande, siempre han querido, y me parece lo hable también, que los partidos se han acercado a nosotros por este voto... Por estos números. Por estos números. Hoy nos plantamos nosotros desde el lado de decir, bueno, está bien, digamos, creemos que somos un espacio representativo, por más que entiendo que el consejo representa a la comunidad en total, no es que vamos a ir a sectorizar un espacio, ni mucho menos. También siempre las charlas mías van fuera de cámara, ¿no? Te preguntaba fuera de cámara, ¿cómo es esto de que la gente vincula directamente a Cintia Jotón con una cuestión antiaborto, ¿no? ¿Cómo se sale de ese imaginario que tiene por ahí la gente cuando dice, ah, bueno, cierta persona, cierto pensamiento? Yo creo que, digamos, entiendo de que Cintia Jotón se paró en ese espacio a defender un principio... En ese momento. En ese momento, ¿sí? Que era el momento a defenderlo, antes que salga la ley. Entiendo que una vez la ley está, nosotros respetamos la ley y somos parte de un colectivo también que va a ir y va a apoyar una decisión de la comunidad. Entiendo que los valores que tenemos los vamos a seguir teniendo, eso no nos saca nadie, eso, porque si a mí me decís, vos seguís defendiendo, claro que sigo defendiendo la vida, porque es lo que creo yo, pero no voy por ahí, voy al respeto, al decir, listo, se hizo el esfuerzo, a ver si se podía, no se pudo en este caso, y no hay ningún problema, no hay conflicto con eso. Pero, sí, por supuesto, uno queda estigmatizado en el modelo celeste, en el modelo, digamos, antiaborto... Claro, y justamente para sacar esta idea que yo planteo, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de Tandil, justamente, de esta ciudad? Y la que vos te imaginás de lo que va sucediendo, o lo que va a suceder en Tandil, ¿cuál es el análisis que hacen de Más Valores? Desde Más Valores yo creo que, un poquito lo dice la palabra, Más Valores, es agregar el valor agregado de un producto. Si me tirás a mi espacio, que es la PyME, digo, hay montones de cosas que están bien realizadas, todos podemos ofrecer un mismo producto, pero hay un valor agregado que se lo tiene que dar el propietario de eso. Entonces, nuestra intención es no venir a boicotear nada, no estamos ni para un lado ni para el otro, no quiero que malinterpreten nuestro mensaje, pero sí entiendo que si el gobierno actual ha estado haciendo cosas bien, es ver qué le podemos sumar a eso que ha estado haciendo bien, y si también encontramos en la oposición cosas que están marcando, que son fuertes, y que decir, bueno, vamos por esto también. También tenemos como las dos patas, a nosotros nos dicen que somos de centro-derecha, pero también tenemos esa parte de la ayuda comunitaria, que la Iglesia Evangélica lo ha hecho durante años, y estamos muy relacionados a ese espacio también. Entonces, como que, bueno, es tratar de ser un representante de un espacio en donde poder sumar valor agregado, más allá de las propuestas propias que traigamos, que creo que son muy valederas. Por supuesto que seremos la minoría, por eso digo de apoyar proyectos que realmente sepamos que Tandil los necesita y va a sumar el valor que estamos buscando. Si te saco del traje de candidato, que siempre es complejo, viste, porque uno... Sí, por ahí no tengo chip yo, pero bueno, sacame tranquilo. Te saco del traje de candidato y te pongo también este error que vos decís, de la cuestión social y de los barrios, que es la cuestión evangélica que tiene muy fuerte, ¿cómo está Tandil en ese sentido? ¿Qué es lo que ven? Bien, ¿qué es lo que está sucediendo más allá de estas cuatro avenidas que por ahí uno siempre las visualiza como en el sector central? No, no, son realidades diferentes. Yo creo que Tandil no ha llegado a un punto... Yo, gracias a la empresa, he recorrido muchas ciudades, el conurbano, vendemos a nivel nacional, o sea, conozco muy bien las afueras de Rosario y demás. Entiendo que Tandil todavía no tiene ese núcleo de pobreza extrema, pero sí entiendo que está creciendo mucho la pobreza en Tandil, hay mucha necesidad en los barrios, hay un problema muy grande con la drogadicción, con las madres solteras, con montones de situaciones que la iglesia recepciona continuamente. Entonces yo por ahí no te hablo de una estadística, ni de un censo, ni de que caminé las calles hace dos días, sino entiendo que si vos me decís, mirá, yo te puedo asegurar que el crecimiento de esto viene porque lo vivimos en las iglesias. Cada vez más gente está viniendo con estas problemáticas. Mucha problemática de familia, muchísima, muchísima. La pandemia dinamitó todo esto. Problemática de hijos, problemática de hijos padres, muchas separaciones, muchos divorcios, en malos términos. Entonces, bueno, todo eso que nosotros venimos sufriendo, creo, como sociedad hoy, que la iglesia lo viene atendiendo, por ahí lo que estamos tratando de encontrar es un espacio para también atenderlo desde la parte política o desde la parte social con algunas herramientas que la iglesia hoy no tiene. Obvio. Sí. ¿Y qué ha sido o cuál fue el error, ¿no?, de estos 18 años de gestión que no pudieron solventar toda esta situación que, como vos decís, fue creciendo en los últimos años? Sí, sí, creciendo. Yo creo que igual es un... está creciendo a nivel general en la Argentina, no es una cuestión de Tandil. También entiendo que, como comunidad acá local, hay algunas herramientas que no podemos acceder porque son a nivel provincial, a nivel, digamos... También entiendo que desde arriba tienen que haber más bajadas para la ayuda al necesitado. Hay un problema grande con las pymes, que es lo que yo me identifico. Parte de los chicos que nos acompañan están en otras dinámicas y vemos mucha problemática en muchos lugares. Problemática con riserción de empleo, con gente mayor que quiere seguir trabajando y no tiene lugar donde insertarse. Bueno, tenemos una industria de conocimiento en Tandil impresionante de la cual no hemos terminado de explotar, creo yo. Se han hecho cosas, pero para mí hace falta mucho más y, como decías vos, ¿por qué no se pudo gestionar en este tiempo? No quiero hablar mal en términos concretos, pero creo que ha faltado y creo que se necesita un renuevo. Como todo, uno arranca... Una alternancia. Una alternancia que la están hablando todos. Yo soy partidario de lo mismo. Cuando uno hace reiterada a veces lo mismo en tu trabajo, se torna monótono y se torna... Rutinario. Rutinario y esa rutina termina, creo yo, hasta desgastando, digamos, el profesionalismo del espacio, de lo que se está desarrollando, ¿no? Porque ya lo hace uno... Creo que necesitamos una alternancia, o sea, que siga el mismo partido, que venga otro, lo que fuese. Para mí sí, se necesita una alternancia. Este es el primer paso a la alternancia porque la realidad va a venir dentro de dos años. Contame un poquito cómo plantean ustedes, cuáles son las expectativas que tienen de cara a las PASO. Mirá, no tenemos un apoyo económico desde el partido porque es un partido que se inicia totalmente independiente. localmente nos manejamos con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Con lo que hay, como se dice. Muy barrial es lo nuestro, ¿viste? Pero hemos hecho un trabajo y creo que mucha gente nos conoce por lo que hemos hecho durante tantos años. Entonces, en ese marco y en ese espacio yo creo que tenemos muy buena aceptación y tengo mucha fe que las paso así, la pasamos. Y después, después de las paso, armaremos una estrategia por los dos meses siguientes a ver si podemos realmente subir un concejal barra dos que sería un... Un colazo. Un colazo. Pero bueno, ¿viste? Nosotros somos gente de fe. Es lo último que se pierde. No, no, seguro, seguro. Entiendo de que estamos haciendo bien las cosas, que somos gente que caminamos la ciudad, no somos políticos de raza, o sea, conocemos mucho lo que está pasando. Todos los chicos que acompañan las listas todos están involucrados en lo social, en lo educativo, están, digamos, conocemos bien. Si vos me decís qué está pasando, yo te puedo decir, las empresas que se fundieron en Tandil, las pymes que están pasando por un mal momento, qué se necesita para tratar de rescatar algunas pymes que es tan fácil de rescatar. Y a veces eso se nos escapa de las manos y terminamos perdiendo grandes valores, grandes inversiones para la ciudad, crecimiento, empleo. Después hay cosas que no exceden a nosotros, como hablábamos. Vos decís, che, bajamos impuestos, sí, sería lo ideal, pero acá no podemos hacer prácticamente nada. Bueno, Diego, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, un placer, realmente. Bueno, Diego Martín en estas entrevistas de Cuarto Intermedio. ¡Gracias! ¡Gracias!